¡Hola! Yo soy Wilson, aunque algunos me conocen como el perro saltarín. Me encanta la aventura, por eso me uní a un grupo de trekking. Ahora no los ven porque quedaron rezagados. Aunque en las carreras tenga futuro, lo hago simplemente por amor al deporte o descomprimir el estrés. Porque mi gran pasión es navegar. ¡Ahí estoy yo! ¡El rey de la bahía! ¡Mírenme! Otra vez saltando, ok. Sí, salto más de lo normal. Así soy yo. Y cuando uno no tiene tiempo para rascarse, hace lo que quiere. Por eso elijo Credelio, el sabroso comprimido masticable de protección contra garrapatas y pulgas. Credelio de Lanco